Nada me pone más contenta y más feliz que traerle siempre lo mejor a todas las mujeres alrededor del mundo para que se pongan más joven y más bonitas. Nosotras las mujeres tenemos que apoyarnos, querernos y esas que están un poquito en el suelo, levantarla y darles un empujoncito de buena vibra para que se sientan las divas y reinas. Disfruten el video que les traigo hoy. Hola mi gente linda, soy yo la mujer. Hoy empezamos un nuevo año y hoy empezamos el primer video del 2023 y aquí está el machazo conmigo para darle la introducción a ustedes. Besitos, mujeres, lindas. Y miren qué lindo se ve ese machazo. ¡Ay Dios mío! Hola mi gente linda, hoy día primero de enero del 2023 vamos a empezar el año embelleciéndonos más que nunca y hoy les traigo una receta fácil de hacer pero con los mejores resultados. Vamos a hacer un tóner de nopal. Como ustedes ven el nopal es súper delicioso y a mí me encanta para ponerlo en las comidas pero también tiene muchas propiedades para nuestra piel. Así que vámonos por allá que hoy vamos a hacer así de rapidito un tóner de nopal que te va a encantar y te va a poner esa piel más linda que el año pasado. Así que vámonos por allá conmigo. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este tóner de nopal súper súper bueno. Aquí tengo un nopal que no está preparado. Como ustedes ven tiene las espinitas y nosotros la vamos a lavar con agüita y después con un cuchillo vamos a ir quitándole estas cositas que tiene aquí y las espinitas también con mucho cuidado. Yo lo que hago es que con un cuchillo después de lavarla y echarle un poquito de agua le voy pasando de esta forma así el cuchillo y se sale rápidamente y después ya está limpiecita la hoja de nopal como ustedes ven aquí y ya la he cortado por la orillita y ahora vamos a cortarla más finita. Y necesitamos una taza de agua y necesitamos aceite de vitamina E o cápsulas de vitamina E o cualquier aceite que tengas en la casa. Si no tienes vitamina E no te preocupes cualquier aceite que tengas en la casa le vamos a poner 5 gotas de aceite. Así que lo primero que voy a hacer ahora después de quitarle las espinitas al nopal y lavarlo bien lo voy a cortar en tiritas. Y así como les dije lo voy cortando en estas tiritas toda la hoja de nopal. Cuando lleguen al final de la hoja de nopal esta también la pueden poner. Así que ahora en una vasija voy a poner la taza grande de agua y voy a poner el nopal cortadito a hervir. Recuerden siempre cortar el nopal en tiritas así como ustedes la ven aquí para que sea más rápida la forma de extraer el líquido al nopal. Así que ahora vámonos por allá para ponerlo a hervir. Y como ustedes están viendo ya puse a hervir la hoja de nopal cortadita con una taza grande de agua. La vamos a dejar hasta que ustedes vean que está hirviendo el agua. Así que vamos a esperar. Enseguidita que ustedes vean que está así hirviendo el agua vamos a apagar el fuego y vamos a retirar ya de estar hirviendo el agua. Y ahora lo vamos a llevar a la licuadora. Como ustedes ven aquí después de estar viendo que el agua hirvió con el nopal lo puse en este recipiente para llevarlo a licuar. Y ahora ya está listo para empezar a licuarlo. Siempre dándole el tiempo suficiente para licuar que quede bien licuadito. También quería decirle que como el agua está caliente tengan mucho cuidado no se vayan a quemar porque la tapa suele abrirse. Es mejor que esperen que se ponga más tibiecita el agua. Yo lo hago con el agua caliente porque aguanto la licuadora encima y estoy pendiente pero es un poquito peligroso hacerlo con el agua bien caliente. Así que esperen un ratito que el agua se enfríe un poquitito. Así que ahora vamos a darle otro poquitico más de tiempo. Y después de licuarlo bien, el nopal en el agua que lo hirvimos, aquí yo tengo un coladorcito. Ustedes pueden usar un pedacito de tela si no tienen estos coladorcitos o según donde ustedes cuelen. Y voy a colar el agua que ya licuamos con el nopal. Y así vamos colando todo el nopal que hirvimos en la taza de agua. Y después de colarlo, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner las 5 gotitas de aceite. No más, no menos, porque esta medida que le estoy dando es para todo tipo de piel. Para la piel seca, para la piel grasosa, para que le dé beneficios a su piel poniéndola joven y bonita y sirva para todo tipo de piel. Así que ahora le voy a poner la cantidad de 5 gotitas. Y lo voy a mover bien y vamos a llevarlo al frío por más o menos 30 a 40 minutos. Como ustedes ven, 5 gotitas para esta cantidad que les he dado es suficiente para todo tipo de piel. Así que ahora lo vamos a dejar en el frío de 30 a 40 minutos para ponerlo en un envase y regreso con ustedes. Y ahora después de 40 minutos en el frío, lo que voy a hacer es que voy a envasar 3 pomitos de estos que son sprays. Lo pueden conseguir en diferentes tiendas y si no, pueden reciclar una botellita de agua y lo pueden poner ahí también. Así que voy a llenar mis botellitas ahora. Y envasando mi tóner o tónico de nopal, miren que linda se ve en la botellita. Así que vámonos por allá para decirles cómo lo vamos a usar. Y aquí ya estamos de regreso con nuestro tóner o tónico de nopal. Maravilloso, miren que lindo se ve. Lo que vamos a hacer con nuestra cara sin maquillaje y lavadita, vamos a poner nuestro tónico. Como ustedes ven, yo tengo maquillaje porque tengo que seguir grabando y haciendo más trabajo, pero les voy a decir cómo lo van a usar. Después de tenerlo ya frío y ustedes se lo van a poner de la forma correcta, lo vas a poner otra vez en el frío para que se mantenga el tóner, el tónico de nopal frío. Frío. Recuerda que todo lo frío te pone esa piel más joven y más linda. Y este año venimos, pero mira, con miles de recetas, si Dios quiere, nuevas para ponernos más lindas de lo que nos pusimos el año pasado. Porque nosotras aquí en el canal de la Egi somos como la historia de Cuba, vieja pero interesante. Además somos como el vino. Entre más tiempo tenemos, más lindas nos vamos a ver. Así que vamos a ponernos ahora nuestro tónico. Y lo que vas a hacer que después que te laves tu carita y si tienes el jabón de la Egi, mucho mejor. Si quieren ordenarlo, simplemente manda un mensaje de texto a mi WhatsApp 201-923-6205 y ahí tienes los mejores productos de belleza. Después de lavar tu carita, lo que vas a hacer es que vas a rociar esta agüita, este tóner, este tónico y te lo puedes poner en el cuello, te lo puedes poner en el escote y también lo puedes llevar en tu cartera si vas de viaje, si vas a un parque. Y es refrescante y rejuvenecedor, ya que el nopal tiene muchísimos beneficios para nuestra piel. Te lo vas a poner de esta forma y encima te vas a poner los aceites, las cremas, todo lo que tú uses en tu cara. Pero recuerda, desde hoy vas a empezar a hacer este tónico de nopal para que no te falte en tus productos de belleza. Para empezar este año rejuveneciéndote y poniéndote más linda. Este tónico te va a durar muchísimo tiempo hasta que se acabe y guárdalo, como les dije, en el frío. Y así como les dije que lo guarden en el frío, así nosotras nos vamos a sentir todos los días cuidándonos con lo mejor. Y ya sabes, llegando aquí y viendo algún video de la Egi, sabes que cuando termine vas a lucir más joven y más linda. Tanto así que te van a decir que cuando te hiciste la cirugía o cuando te pusiste el botón. Así que les mando muchos besitos. Espero que les haya gustado este video, que lo hagan. Les mando muchas felicidades, muchas bendiciones y que pasen un día o una noche feliz según estés viendo este video. Y recuerda, hoy es el día de empezar. Hoy es el día de darte cuenta que esa vida que tú tienes es tuya. Que no pierdas ni un segundo de vivirla a plenitud y como tú quieras vivirla. Porque Dios te la dio a ti. Así que aprovecha tu tiempo, quiérete, ámate y date muchos besitos. Y sobre todo, valórate. Y estás al lado de la persona que te quiera, que te valora y que no te haga llorar. Recuerda que el hombre que te hace llorar no te ama. El hombre que te ama de verdad, verdadita, te trata como una reina. Te hace estar feliz y sonreír todo el tiempo. Muchos besitos y nos vemos prontito en el próximo video con la Eli, tu youtuber favorita. La reina de YouTube igual que tú. Bendiciones.